Vamos a ver, dice un prisma recto de 15 cm de altura con las bases son rombo de diagonales 16 y 12, o sea que no son cuadrados, son rombo Al final me sale igual, pero bueno Entonces sería una cosa así, o sea, un rombo por un lado, con 4 rectángulos, uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí, y luego otro rombo ¿Qué pasa? Me acabo de pintar Entonces, el ala del rombo es diagonal mayor, partido 2, 16 por 12, partido 2 Esos son 96 cada uno, ¿no? Ahí está, y luego cada rectángulo es, ahora, ¿cuánto mide esto? Claro, porque a mí me dan, ¿cómo sabes tú que me mide 10? Ah, bueno, pero eso Pues esto mide 8 y 6 Lo ha hecho por Pitágora, ¿no? Claro, eso la mitad no hacía para nada Muy bien Yo creo que ya sé que la he liado en eso, en el área de rectángulo, pero que a mí me ha dado 156, no sé por qué Porque a mí me he puesto otro número que no es seguro, pero no he ordenado el sentido X vale 10 ¿Vale? Si aquí vale 10 Pues entonces, esto es el área de la base El área de cada uno de los rectángulos es base 10 por altura 15 Partido 2 Partido 2 Partido 2 Partido 2 Partido 2 Lo sería 4 Rectángulos son 600 4 por 150 4 por 150 Y luego sería 600 más 96 por 2 796, ¿no? 792 Ahora sí ¿Sí? 7 две O sea, lo tenía que ser El puesto Lo había planteado bien, pero lo había intentado Muchísimas gracias Lo tenía que ser